Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Ya tenemos aquí la DSR 50 de oro Bueno, aquí tenéis lo que tenéis que hacer para sacarla de oro Le dais a la pausa si queréis o vais viendo Y bueno, lo más complicado para mí ha sido el sanguinario Que no me acordará cuántas veces son Pero creo que 10 medallas de sanguinario Y eso me ha costado bastante Pero bueno, con mi esfuerzo, como os digo, ya está aquí DSR de oro Y como siempre que me saco algo de oro, pues os traigo lo que más me ha costado Lo que más he valorado yo para sacarme cualquier cosa de oro Y en este caso, quizás como en otras veces ha sido el sanguinario Pues sí, porque para mí estar 5 veces sin morir, 10 veces, pues me cuesta bastante Y más con una sniper, o sea, ya me cuesta con un subfusil Pues con una sniper, pues me cuesta bastante Así que bueno, primero que nada, pues como veis lo intentaba Yendo por ahí, corriendo por el mapa, quiero decir y tal Pero al final vi que así, pues no me lo iba a sacar jamás Así que luego empecé aquí, busqué el pasillo este de la muerte Campeando, sí, sí, campeando Me puse aquí hecho un cerdo, un pigman auténtico Y pues aquí ya conseguí sacarme, si no me equivoco Pues un par de sanguinarios o tres Y bueno, luego os traeré otra partidita En el cual, pues sin campear tanto tanto como aquí Pues también me consigo sacar otros sanguinarios Y al final, al final, al final, pues bueno, ya lo conseguí, ¿no? Como digo, me costó Pero a mí cuando se me mete algo en la cabeza Lo tengo que sacar, sea como sea Y la verdad, os tengo que decir que excepto sanguinario Que es lo que, como ya os he dicho, lo que más me ha costado Pues el resto tampoco es para tanto, ¿no? Y yo pensaba, joder, yo con una sniper aquí me puedo tirar en un año para sacar de oro Y no, 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 la verdad que no, ¿eh? La verdad es que se saca bien, sin problemas Y eso que ya sabéis que de sniper nada Así que todo el que la quiera sacar puede probar tranquilamente Ahora eso sí, yo no sé, yo he elegido esta Tenía dudas entre esta y la, ¿cómo se llama la otra? La balística puede ser, o no sé qué Pero, aunque es más rápida para apuntar y tal Yo creo que esta mata bastante mejor de un tiro, ¿no? Y yo creo que para mí era más adecuada esta Ahora, ya vosotros, pues cada uno elija la que quiera, ¿no? Pero ya, como os digo, yo estoy ya muy contento Ya tengo mi francotirador de oro O sea que para mí eso ya es la hostia Mira, 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 mira Aquí, esta es la baja definitiva En la cual ya me dan el oro Aquí lo tenéis, chavales De ser R50 de oro Y bueno, pues lo que os decía, ¿no? Ya lo tengo Y entonces tengo ya el cuchillo de combate y el balístico de oro también Tengo el escudo a puntito de sacarlo de oro también Como sabéis, luego me voy a sacar la ballesta Para así poder tener en diamantes todo O sea, los cuchillos, el escudo y la ballesta Eso lo quiero tener en diamantes Que va a ser lo único que haga en diamantes Y en oro, pues yo no sé Creo que voy a conseguir solo un arma más Que es la subfusil ese que me gusta Nunca me sé el nombre MSCM o algo así Ese sí que lo quiero sacar de oro La verdad, hace tiempo que no juego con subfusil Y tanta cosa de sacarme oro de los cuchillos La ballesta, el escudo Pues eso sí, joder, el escudo Madre de Dios, es muy divertido, ¿eh? Pero si os gustan las estadísticas Cuidado porque, majo, te bajan A toda velocidad, ¿no? Porque yo cuando hago Cuando quiero sacar algo de oro O sea, por ejemplo, con el escudo Pues me lo pongo el escudo y no me pongo nada más No me pongo arma Voy a saco, paco con el escudo Y así, la verdad, es que como se saca realmente bien Un oro de algo, ¿no? Bueno, más rápido, es decir Porque si no, si llevas armas Siempre tienes tentación de usarlas Bueno, pues esos son los objetivos míos Para sacar oro Bueno, pues chavales Y ahora para terminar Os voy a dejar Parte de un gameplay El primer gameplay que jugué Con el Francotirador de oro La DSR-50 de oro Casualidad me tocó también el highjack Este mapa sale por un tubo Como sabéis Este es el nuevo knockdown Todo el mundo bota este mapa Cada vez que está ahí Pues se bota Y pues nada Yo ya súper feliz Con mi francotirador de oro Como os digo Así que nada Pues ya me voy a olvidar Prácticamente de los francotiradores De vez en cuando jugaré, ¿no? Un poquito Porque ¿Qué pasa? Pues cuando juegas Te engancha, ¿no? Al francotirador Y bueno, pues sí De vez en cuando Echaré algunas partidillas Y ya me voy a dedicar Un poquito más A subir los gameplays Pues en vivo Tal En vez de En cachos de partidas Como hasta ahora, ¿no? Porque bueno Los cachos estos de partida Porque no Como os dije ya En el vídeo anterior No me apetecía Subir los roa tu oro Porque son muy largos Son muy Hay partidas buenas Hay partidas malas Y no me apetecía subir eso, ¿no? Pero bueno Una vez que ya tengo Los objetivos de oro Casi 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 Terminados Pues ya me voy a dedicar más Hacer lives Hacer cosas más divertidas Big man Vuelve al ataque Y en fin Estas cositas Así que bueno, chavales Pues nada Espero os haya gustado el vídeo Del francotirador de oro Y nos vemos en un próximo vídeo Chao Máquina de muerte en marcha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!